El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció sobre el reclamo que la delegación israelí presentó a su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad. Me sorprende lo mal que se han interpretado algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad como si hubiese justificado actos de terrorismo por parte de Hamas. Esto es falso. Fue todo lo contrario. Al comienzo de mi intervención de ayer dije claramente, y cito, he condenado inequívocamente los horrendos y sin precedentes actos de terrorismo perpetrados por Hamas en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar asesinar, herir y secuestrar deliberadamente a personas inocentes o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Israel mantuvo su llamado a que renuncie el secretario general mientras surgen preocupaciones sobre la emisión y cancelación de visas a personal clave en negociaciones de la ONU por parte de Israel. Los generadores en los hospitales terminarán de funcionar esta noche, dijo el vocero del secretario general, y además se reportan brotes de varicela, sarna y diarrea en Gaza. La Comisión Internacional Independiente para Palestina e Israel investiga crímenes de guerra en ambos lados del conflicto. Hay indicios claros de que se han cometido crímenes internacionales. Por lo tanto, de acuerdo con nuestro mandato, comenzamos a recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Hamas y otros grupos armados palestinos y por las fuerzas de seguridad israelíes y lanzamos un llamado a hacer presentaciones a finales de la semana pasada. Las últimas cifras de la ONU dan cuenta de 1,4 millones de personas desplazadas y casi 600 mil viviendo en refugios designados en Gaza, y el martes fue uno de los días más mortíferos desde el comienzo del conflicto.